Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo, agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro olor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Eres una mujer tan... Tan bella Tan especial No pongas esa cara lo que pasa Es que... Que a mí también se me hace difícil Esconder lo que siento ¿Qué pasa? Es que... Esa música... ¿Te gusta? La puedes quitar, por favor Por favor Pero es bonita Aníbal, por favor quítala Está bien, está bien La voy a quitar Así está mejor Discúlpame Parece ser que te trajo un mal recuerdo Con... Con esa canción Ya se fue ¿El recuerdo? Sí Sí Qué bueno Porque si algo deseo esta noche Es... Es hacértela pasar muy bien ¿Pasamos a comer? Sí, creo que es lo mejor Ya se está haciendo tarde Perdóname que sea Tan directo Pero es que Es que a mí también me cuesta mucho Ocultar lo que siento Me gustas demasiado Carlos, espera Carlos ¿A dónde piensas ir así? ¿Vas a agarrar un resfriado? A mí no me hables como una de tus hijas Silvia Me hace el favor Carlos Carlos, por favor Entiende Carlos, si yo no voy a ese viaje Puedo perder mi trabajo Ajá ¿Y si no vas? ¿No pierdes nada? ¿No dejas nada aquí? Carlos, yo necesito que tú me apoyes en esto ¿Apoyarte en qué? ¿En tu viaje con tu jefe a la isla del Caribe? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Hacer la maleta? No, ¿verdad? No, ah, no, claro A ver, ¿cuál de tus trajes de baño Es el que te queda mejor? Pero no grites No quiero que sepan que estamos discutiendo Tú eres la que quiere hablar, ¿no? Hablar, sí No discutir, Carlos Carlos, yo necesito que tú entiendas Yo lo entiendo todo, Silvia La que no entiende nada Eres tú No es verdad, Carlos ¿Tú crees que ese viaje es un bochinche? Que es una excusa que encontró mi jefe Para llevarme lejos de mi casa Exactamente Pues no es verdad Y yo no debería estar hablando contigo Por pensar eso de mí, chico No sé, Carlos Yo pensé que tú habías cambiado Todos esos días aquí Con las niñas Pero no Vienes y me dices esas barbaridades, Carlos ¿En qué mundo estás tú, ah? ¿Tú crees que cuando un hombre Se va de viaje Dice, mira, yo voy a ese Un bochinche ¿Quién es el que está gritando ahora? Es que me desespera, Carlos Me desespera No, yo soy el que no quiere que vaya a ese viaje Y si eso significa que pierdas tu trabajo, lo pierdes No nos hace falta, no interesa Yo encontraré algo Pues yo no quiero perder mi trabajo, Carlos Porque más allá de que tú consigas algo Yo descubrí que a mí me gusta trabajar en la calle Me gusta ganar mi propio dinero Ser independiente Y por favor no me pidas que tire a la basura Todo lo que tanto trabajo me ha costado conseguir No es justo, Carlos Lo que estás tirando a la basura Es nuestra relación, Silvia Pero claro Se ve que no te costó tanto trabajo ganarte No voy a dejar cabos sueltos Voy a terminar con Santiago Para que no pueda levantarse nunca más La situación es delicada, Ernesto Y si no actuamos con tacto Se nos puede devolver el asunto Voy a denunciar a Santiago Como el responsable de todo lo que pasó Por ser el ingeniero residente Mejor vamos a esperar a ver qué pasa mañana Ya hablé con Machado Y tiene todo listo Muy bien, muy bien No podemos darle chance a Santiago Para que reaccione Cuando termine con él Va a estar tan hundido Que no va a poder ni respirar Ni respirar Es que me extrañó mucho Un mensaje que me dejó Se ha puesto una grabadora Ustedes no estaban en el exterior Sí, bueno, perfecto Yo espero que Ramírez me explique Pero por favor le agradezco Que le diga a Ramírez que yo estoy aquí Y que estoy esperando su llamada ¿Sí? Bueno, muchas gracias Hablamos Bueno Bueno, pero ¿Qué es lo que está pasando, Ramírez? Bueno, sé que Que no es la comida más suculenta Que has probado, pero Tomando en cuenta las limitaciones Todo estuvo muy bien De verdad Yo quiero agradecerte De todo lo que has hecho por mí Pero creo que Que nadie debe aceptar nunca esta invitación ¿Por qué no? Porque Yo no estoy para vivir esto ¿Me entiendes? A mí no me toca No me sale Como te explico Yo lo menos que quiero en este momento es Tener un encuentro romántico Ni contigo ni con nadie Mucho menos ahora que Que me siento tan vacía Con ganas de salir corriendo Y gritarle a todo el mundo Que lo único que yo quiero es silencio Y que la única recompensa Que yo puedo tener En estos días Tan horribles Es al menos ganarle una a la muerte ¿Qué te pasó Para que llegaras a ese estado? ¿Qué fue lo que te hizo Santiago? Y perdóname Perdóname que insista Pero es que Es que me cuesta creer Que una mujer tan Tan fuerte Tan segura de sí misma Entre Santiago y yo Solo hay un abismo Pero me asombra Me asombra que haya podido Engañarte Aunque pensándolo bien Si Si pudo engañar A tantas personas En la clínica Yo no creo que Santiago Haya hecho esas trampas Que supuestamente hizo Con la clínica Espera un momento Linda Que supuestamente hizo No Que hizo Y eso yo te lo puedo asegurar Frente a cualquier persona Yo me habría dado cuenta Tienes que buscar La manera de borrarte Santiago de tu mente Es muy capaz De ir a buscarte Cuando regreses a la ciudad ¿Y quién dijo Que yo pienso regresar? ¿Ah? ¿Me vas a decir ahora Que te vas a condenar A vivir en la selva? No sé si para siempre Pero estar aquí Tiene más sentido Tengo algo por qué luchar Sí Una enfermedad Que te puede llevar A la muerte Todavía te sientes mal Es que me tienes preocupado Con ese malestar No sé si tú quieres Yo llamo a un médico Para que te vea No, no, Francisca De verdad no es necesario Yo me siento bien Además De haber sido tanto sol Yo te lo dije Ok, perfecto Ya sé lo que vamos a hacer La capitana siempre tiene Como un botiquín lleno de medicinas Y cosas raras Déjeme, entonces buscará A ver Francisca, no es necesario No, no, claro que sí Tranquila, tranquila Tranquila, me voy a buscar Yo dije que no me siento bien No te preocupes Aquí está ¿Ves? Aquí lo tengo Hay que ir de todo, ¿eh? ¿Y eso qué es? Ah, esto Esto es Para hacer tatuajes ¿En serio? Ajá ¿Y tú sabes hacer tatuajes? Ajá Y muy bien Hazme uno ¿Qué? Que me haga un tatuaje ¿Estás segura? Mira Beatriz Escúchame algo Espérate, espérate Esto no es como un maquillaje Que tú lo quitas con agua y jabón Se trata de marcar tu cuerpo Tu piel Para siempre Yo lo sé Y es algo para toda la vida, ¿no? Con nosotros dos Hoy estoy decidido a robarte La clave Me hubiese gustado mucho Que pasaras tú 15 años Cuando se volvió a la casa Pero bueno, si esto es lo que te acogiste Está bien No quiero que te sientas culpable Lo que quiero es que hagas lo que deseas En tu cumpleaños Y lo importante Que lo disfrutes mucho Pero eso sí Déjame ser el primero a felicitarte Un cumpleaños, bebita Un cumpleaños Gracias, Augusto Por también Ok Beba Cuídate mucho, ¿sí? Y si puedes, llame por teléfono Ok Beba ¿Qué traje? Beba No te separes mucho del grupo ¿Sí? Chao Chao Debí quedarme hasta que se fueran Como no se me ocurrió Será capaz, Beatriz, ¿no? Aló, buenas noches Señora Ana Soy Augusto, el hermano de la Beba Ah, sí, ¿cómo le va? Disculpe que la llame a esta hora Pero la estoy llamando Porque no sabe nada de Mimi Ella está en un campamento del liceo Sí, sí, yo lo sé Beatriz está con ella Por cierto, este Realmente me quedé sorprendida Pensé que no se lo iban a permitir Esa niña no tiene Todas las materias raspadas Bueno, sí, señora Ana Ella se está recuperando Mire, yo la llamaba Para saber si usted no tiene Un número telefónico ¿Dónde nos puede llamar Para saber cómo están? No, pero ellas regresan mañana Sí, sí, bueno Es verdad Muchas gracias, señora Ana Anda, fija ese disco Hazme un tatuaje así como el tuyo Uno solito Ay, bebita, por favor Quítate esa idea Alocada de tu cabeza Por Dios No quiero meterme en problemas contigo De verdad Ay Pero ¿Por qué tú sí y yo no? Bueno, porque hay una gran diferencia Yo tomo mis propias decisiones Yo soy mayor de edad Y no le rindo cuentas a nadie Me cuidas como si fuera algo Que se puede romper Sí, como Como una lobita de cristal ¿Ves? Algún día mi familia Se va a dar cuenta De lo bueno que eres Y te van a querer tanto como yo Entonces quizás ese día entienda Que mi tatuaje Es algo así como Un anillo de compromiso Dame eso, por favor Dámelo Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado ¿Qué pasó? Ana Francisco Hazme un tatuaje, sí Uno así, pequeñito Pequeñito Ajá ¿Qué es lo que quieres que te haga? Bueno Algo que hable de nosotros dos Que diga Te quiero, te quiero, te quiero Tú sabes bien Yo creo que ya tuvimos suficiente Para esta noche, Aníbal Por favor, dile a Bonifacio Que me lleve a la misión No, no Es Bonifacio el que te va a llevar Soy yo Y bueno, me imagino Que no tiene que ser ahora mismo No pretenderás que me quede durmiendo En tu campamento Pues me ha encantado Pero sé que esa invitación Va a ser difícil de aceptar Sí, sí va a ser difícil Bueno, está bien Me rindo Te voy a llevar, pero Pero me vas a ayudar, ¿no? A recoger la mesa ¿A dónde hay que llevarlos? Adentro Dios mío Mira Devuélveme mis fantasías Estoy muriendo Muriendo por verte Pero, ¿a dónde se habrá metido Ramírez? ¿Qué será lo que está pasando con él? Ojalá no sea otro problema Ya tengo demasiado con Ernesto Denúnciame Tú no eres el redentor De esa clínica de marginales miserables Vean, no puedes, ve y denúnciame A ver quién va a salir perdiendo Y además, creo que el que va a poner la denuncia Solo yo Yo sé que vas a intentar destruirme, Ernesto Pero no te confíes demasiado en tu poder Porque yo también voy a saber defenderme Sí, a ver, C. Ramírez Mamá, ¿qué haces aquí hasta ahora? Yo te dejo mensajes Pero la contestadora no sirve para tranquilizar mis nervios ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Ay, mi vida Yo creo que metí la pata, mi amor ¿Por qué, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Fui a ver a Margarita Yo creo que la beba te mintió Que la beba no sirve con la gente del liceo en ningún campamento ¿Ya se fue el amigo de la beba? Ah, sí, hace rato Ay, entonces, ¿por qué me dejaste tan abandonada? Yo nunca te abandono, Margarita Sí, últimamente sí Y sobre todo cuando te toca ir a la galería esa Ya no tendré que hacerlo más Termine mi trabajo ahí Ya no me estaba haciendo gracia que te pasaras tanto tiempo ahí Y menos si tú dices que la dueña es bonita ¿Estás celosa? Tengo mis motivos, ¿no? No sé, que te andes regalando cuadros Bueno, fue para nuestro hijo Mi amor, pero... Margarita, no puedes cambiar el tema, señor Bueno, está bien, como tú digas ¿Y qué quería el amigo de la beba? Vino a buscar a Beatriz Bueno, y él no sabe que Beatriz está en una excursión con el liceo, pues Según él, la beba no está con el grupo del liceo No tenías que buscar a Margarita, mamá Y mucho menos a la casa de Elisa ¿Y qué quería? ¿Que me quedara con los brazos cruzados? Mientras esa mujer sigue haciendo lo que le da la gana con tu vida Mamá, el que tiene que arreglar las cosas con ella soy yo Roberto dice que pasó por el campamento y no la vio Pero yo estoy seguro que mi hermana está en la excursión Sí A lo mejor estaría en otra actividad, en cualquier otra cosa, qué sé yo Pero ella tiene que estar ahí Bueno, mi amor, seguro, seguro No creo que puedas estar Quizás la beba cambió de planes y... No, Margarita, Beatriz no es capaz de hacer algo así Ella tiene sus momentos de rebeldía, es verdad Pero ella sería incapaz de engañar a su familia Y mucho menos engañarme a mí Bueno, mi amorcito, está bien Si tú piensas así, entonces no le das caso a lo que dijo el muchacho Y ya Bueno, de todas maneras Ellos llegan mañana de la excursión Y yo voy a estar en la puerta del colegio a primera hora Sí, mi amor, como tú digas Mira ¿Y por qué no seguimos a lo que estábamos hace un rato? Mira que me quedé con ganas de... De sentirte De sentirme ¿Qué te parece? Mira, mira Los dos solitos Y toda la noche por delante ¿Te gusta? Esa mujer es la culpable de tu separación con Lisa No me cabe la menor duda, hijo ¿Te dijo algo? Pero no me lo confesó abiertamente, pero no hace falta Porque esa mujer te odia Yo te puedo asegurar que siento lo mismo por ella Esa mujer está llena de resentimiento, de rabia Como si culpara al mundo entero de todo su fracaso Mami, cada quien tiene lo que se merece, mamá Me dijo que ese niño... Ese es su principal víctima Esa criatura que ni ha nacido y ya lo utiliza para lograr lo que quiere Sí, pero ella dice que ese hijo es tuyo Pero mamá, que lo compruebe, que lo pruebe, pues Pero está dispuesta a hacerlo Bueno, yo estoy dispuesto a responsabilizarme Si de verdad ese hijo es mío Pero cómo, tú estás loco Ella es la cuñada de Lisa Se va a saber todo Tú te imaginas cuando el esposo se entere Se va a volver como loco, mi amor Dios mío, yo... Mamá, yo asumiré lo que sea Fue un error Y siento mucho hacerte pasar por esto, mami Pero por favor, por lo que más quieras No vuelvas a buscar a Margarita Es que mi felicidad eres tú, mi amor Y yo no me puedo quedar tranquila Hasta que no te vea feliz Mi felicidad es lisa, mamá Y pase lo que pase, yo voy a luchar por ella Por encima de Margarita y de quien sea Estoy muriendo Muriendo por ver... ¡No! 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 ¡Suéltame, amiga! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes! No, claro, no puedo controlarme contigo ¡No! 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 ¡Suéltame! ¿Qué te viste? Estoy soñando con este momento ¡Déjame! Te equivocaste conmigo Yo no soy el tipo de mujer ¿Y que estás casufrado? ¡No! Eso lo sé Eso lo sé Y por eso me vuelves loca ¡No! 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 ¡Suéltame! No voy a lograr nada con esto ¡Suéltame! 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 ¡No lo vas a querer! ¡Déjame arriba! ¡No lo vas a querer! ¡A ustedes! ¡Que te vayan! ¡No! ¡A ustedes! Lloramos de cómo está de voz a todos Hasta el odio ¡Ay, no! ¡No! 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 Ok, listo Perfecto Un toque técnico Ok Ok ¿Y tú por qué no quisiste que fuera en el hombro derecho? Bueno, porque este es el lado del corazón ¿Puedo verlo? Claro, cómo no A ver, dime Ay, no veo nada ¿Aquí entonces? Tampoco ¿No? ¿Ahí? Ay, me encanta Se parece a ti Me duele Yo te lo dije ¿Ves? Es que yo sé que nunca debí irle para acá Es que yo nunca debí confiar en ti, desgraciado Pero si te me vuelves a acercar Te juro que me defiendo como sea, Aníbal ¿Entendiste? Está bien, está bien Pero espera un momento Tampoco tienes que ponerte así, ¿no? Tú eras una mujer Y sabías que esto podía pasar Pues fíjate que no Porque yo todavía creo que existe gente honesta Ok, ok Lo acepto, pues Me comporté como un animal Como un salvaje, pero Yo no entiendo qué me pasó, pues Y yo Pero eso me sirvió para conocerte Espera un momento Tú no puedes decir que me conoces solo porque yo tuve un impulso, un arrebato ¿Un impulso? Me quería forzar a tener relaciones y tú le llamas impulso Yo no quería que fuese así O bueno No sé, bueno, sí Me dejé llevar por lo que sentía Yo jamás he tenido limitaciones en mi vida Cuando he querido tener una mujer, la tomo y punto ¡Monifacio! Espera, Lisa Suéltame, desgraciado ¡Monifacio! ¿Qué quieres, ah? ¿Me arrodillo? No, yo lo que quiero es irme a la misión y me quiero ir ahora mismo ¡Monifacio! Pero por favor, vale, trata de calmarte Ya te pedí disculpas, ¿no? ¿No? No, después de todo lo que me has dicho es primera vez que dices esa palabra Pues entonces lo digo ahora Ya Perdón Discúlpame por lo que te hice Fue un error Pero esto no tiene por qué dañar nuestra amistad Eso fue lo que hiciste Yo no sabía cómo tratarte Ah, sí Yo jamás he tenido limitaciones en mi vida Cuando he querido una mujer, la tomo y punto Y si me canso, la dejo Eso siempre fue sencillo para mí Eso fue lo que yo aprendí de mi padre Pero eso no justifica tu comportamiento Porque ninguna mujer merece que la traten así Desgraciado Dios Tienes razón, Lisa, pero Pero hay algunas mujeres que lo disfrutan Pero no eran como tú Yo me quiero ir a la misión Por favor ¿Yo te llevo? ¡No! Yo quiero que me lleve a Bonifacio, no Por favor ¡No! ¡Oh, Dios! Está bien ¡Bonifacio! Mande, patrón Por favor, lleve a la señorita a la misión Sí, patrón Vamos a tu cita Lo siento, Delia No pude averiguar nada Yo tampoco he sabido nada de él Ya no sé qué hacer, Vicente No sé qué pensar No sé si hubiera sido mejor No ir a buscarlo a la clínica No, no, eso Eso era inevitable, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar Por suerte fue usted Y no su hijo Siéntese, por favor, siéntese Gracias Yo hice lo que pude, Delia Nadie sabe nada No encontré ni rastro de él Pero ni una llamada Jaime no me haría esto Yo lo sé, yo lo conozco Jaime debe estar muy mal Pero, Jacinto Señora Yo creo que la situación es seria Usted no ha pensado en dar aviso a la policía Quiero decir Denunciar la desaparición de De su marido La niñita me salió casta y pura Nada de besitos Y mucho menos de aquello Bueno, pero es que esta vaina Nada más me pasa a mí A lo mejor no es tan fácil Pero ella debe tener su punto jeble Y yo te lo voy a conseguir, muñeca Lo voy a conseguir Quieras o no Tú vas a ser mía Vas a terminar aquí En mis brazos Es decir que si yo no me armo de valor Y le doy los golpes que se merecía El muy idiota estaba dispuesto A usar de mí Dios Qué distinto Qué distinto fue todo contigo, Santiago Que sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor No, 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 no Eh, buenos días Buenas, ¿en qué puedo servirle? Yo soy un representante De una de las muchachas Que están en el grupo de la excursión Tengo entendido que llegaban hoy Así es Me imagino que vienen en camino Pero todavía es temprano, señor Ah, bueno, no importa No importa, yo espero Gracias Lobita 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 Despierta Ya amaneció Lobita Ey, despierta Lobita Dime algo Ey, despierta Ey Aló Sí, ¿quién? Soy yo ¿Quién es? Ramírez ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Santiago, mira Estoy en la puerta del edificio Y tengo algo muy importante que hablar contigo ¿Puedo subir? Bueno, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Te lo digo ahora, voy subiendo Ay, tengo frío Sí, tiene frío porque tiene fiebre Francisco Dime No me siento bien Sí, yo lo sé, yo lo sé Y hay que bajar esa temperatura Sea como sea Ya, espérate Ya, cierra los ojos, ¿ok? Ya va Cuidado Francisco Ah, pasa, Ramón, pasa Pero bueno, ¿qué pasa, muchachos? Te están esperando los turistas Pasa adelante, tranquilo, con confianza Ven, Ramón Disculpame, Francisco Yo no quería enfermarme Te lo juro No, 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 no No te preocupes Tú no tienes que disculparte de nada Permiso Ramón Necesito un favor Hay que buscar un médico cuanto antes Beatriz no se siente bien Pero por supuesto, enseguida Por favor Pero si la beba no está en su casa ¿En dónde está? Eso quisiera saber yo, Fran Maldita sea Yo pensaba que la iba a encontrar en su casa Pero qué va ¿No será que te la están negando? No El gallo del hermano está seguro De que la beba está en la excursión ¿Tú no lo aseguraste del hermanito de la beba Que ella no estaba ahí? Sí, pero el gallo El gallo está seguro Y me salió con una de que a lo mejor no la vi Y tampoco me iba a salir yo de Bocón A decirle que agarramos a Mimi Y que bajo tu presión Ella nos dijo que la beba no estaba allí No Claro, verdad Sí, pero Ya yo le sembré esa dudita allí Y conociendo a ese gallo Yo sé que no se va a quedar con la espinita En este momento debe estar en la puerta del liceo esperándola Buenos días Buenos días, ¿cómo está, señor Estrada? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias Aquí esperando a los muchachos ¿Cómo está, Gusto? ¿Qué tal? Sí, en eso estamos todos, ¿no? Pero deben estar por llegar, ¿ya? Sí, mira, ahí están llegando ya Ah, mira, ahí está el autobús, ¿sí? Sí, sí Son ellos ¿Qué estás diciendo tú, Ramírez? ¿De dónde sacas que Elisa? ¿Tú estás hablando en serio? Absolutamente en serio, Santiago En la selva Lo último que supe es que tú eras novia de Elisa Y que pensabas casarte con ella Por eso me sorprendió verla allá en la selva con Aníbal ¿Elisa con Aníbal? ¿En la selva? ¿Pero tú estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro Era Elisa ¿Pero qué hace Elisa ya? Está trabajando en la medicatura Tú sabes que hay un virus que está matando a mucha gente por allá ¿Hilaria? ¿Hilaria? Claro Claro, ahora entiendo Ahora entiendo por qué el médico que trabaja con Elisa se comunicó con ella ¿Tú hablaste con Elisa? ¿Te dijo algo? No, no, no pude hablar con ella Es más, ni supo que yo estaba en la selva Ramírez, que han pasado muchas cosas en estos días Tú no te imaginas Bueno, yo la vi por casualidad Sí, es que todo estaba listo Yo me iba a casar con Elisa Y de pronto todo se complicó Ramírez, pero bueno No viene al caso hablar de eso ahora Lo que me preocupa es que Elisa esté cerca de Aníbal Santiago, debes preocuparte Creo que Aníbal tiene unos planes Y es por eso que te llamé Para que supieras de todo lo que está pasando ¿Aníbal tiene unos planes de que estás hablando? Antes de yo saber que Elisa estaba allá en la selva Escuché hablar a Aníbal de una venganza De algo que no sé qué cosa que le iba a hacer No recuerdo exactamente las palabras porque no sabía a qué se refería Pero al ver a Elisa Entendí que esa venganza se trataba de ella Veas contra mí Aníbal va a utilizar a Elisa para vengarse de mí Aníbal va a utilizar a Elisa para vengarse de mi vida Devuélveme mis fantasías Estoy muriendo, muriendo por verte Disculpen Hola señora Augusto, ¿cómo estás? Mimi, ¿dónde está mi hermana? Beatriz Ella no está por aquí Yo sé que no está, por eso te pregunto Ya la niña le contestó Augusto Con todo mi respeto, señor Eliseo, pero no me ha respondido Mimi, por favor, dime dónde está Ella fue a la excursión Ella está con el grupo No, ella Ella no fue a la excursión ¿Dónde está Mimi? ¿Dónde fue? Dime una buena vez dónde está mi hermana Yo no sé dónde está Yo lo único que sé es que se fue Con Francisco ¿Con Francisco? ¿Cómo estás hablando del malandro ese? Sí La beba se fue con él Ven ¿Tenés un poquito de agua? No, yo no quiero No quiero Beatriz, por favor Sí, no te pongas así Tienes que tomarte el agua Tienes fiebre y eso te deshidrata Ven, ven Además no puedes estar arropada Ven Ay Francisco, tengo frío Estás hablando igual que mi hermana Lisa Bueno, discúlpame, de verdad Pero no te pongas malcriada Tómate el agua, ¿sí? Así aprovechamos a esperar a que llegue Ramón con el médico Anda, por favor Dime qué es lo que tengo Beatriz, todo Todo va a estar bien Te lo prometo, todo va a estar bien Confía en mí Tómate el agua ¿Tú me estás diciendo que mi hermana se fue con ese malandro? Que nos engañó a todos para irse con él Ven acá chica Déjale a la loriquadera y habla ¿Tú fuiste cómplice de esa muchacha? Bueno mamá Contéctela a su mamá, caramba Pero Beatriz nunca trajo la autorización para ir a la excursión Pensamos que no venía Yo mismo firmé la autorización Y yo mismo la traes aquí al liceo El día que se fue al paseo Mire, nosotros mejor nos vamos No van a disculpar, sí, vamos Sí, hay cosas que se resuelven mejor en la casa Con permiso Vamos a mi oficina, señor Estrada Allí hablaremos con más calma Perdone, pero yo necesito saber dónde está mi hermana Por favor, es importante que hablemos Noris Todavía no faltaba ¿Te apresuré? No supe controlarme ¿Qué me pasó con esa mujer? ¿Por qué me cuesta tanto dominarla? Hermana, no está Aquí no está Hilaria Pero Dios mío, ¿de dónde puede haber ido? Pero esa niña sí es terca Vamos a tener que pasarle y lleve esa puerta Hay que hacer algo para encontrarla de inmediato Pero ¿por dónde vamos a empezar, Lisa? La selva es demasiado grande No lo sé, no sé Pero la niña está muy enferma ¿Y qué podemos hacer? Vamos a buscarla por los alrededores Yo no creo que ella esté muy lejos Conociendo a Hilaria Es capaz que inventó algún cuento más Para espantar a los fulanos espíritu Boniface debe estar allá afuera esperándome Yo le voy a pedir que me ayude a buscarla Sí, yo te acompaño No, es mejor que se quede aquí, Irmela No, qué mortificación Ay, hermana caridad Lo único que podemos hacer ahora es rezar Para que Lisa la encuentre No Hay un sitio en el que no hemos buscado en el gallinero A ella siempre le ha gustado llevar maíz en las mañanas Tú, pero, hermana, pero Lisa, yo voy con ella Ay, Dios Fue Él se la llevó No, yo no puedo quedarme aquí Yo tengo que ir donde está Lisa Tal vez sea lo mejor, Santiago Ramírez, muchas gracias por todo De verdad que te lo agradezco, hermano Por favor, no tienes nada que agradecer Creo que te debo una Es más, voy a aprovechar que estoy aquí Para dar la cara a las empresas Solís Porque no soporto más estar tan aislado No, 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 Ramírez, no lo hagas No creo que sea necesario Si Ernesto no sabe que tú estás en la ciudad Es mejor para ti Pero se va a entrar tarde o temprano Bueno, pues que sea tarde Todo está demasiado enredado por aquí Y tú no sabes todas las cosas que han pasado ¿Qué puede pasar? ¿Que me despida? ¿Cuál es el problema? ¿Busco tu trabajo? Ese es el punto, Ramírez Si Ernesto se entera que tú estás de mi lado Puede ser que no solo te despida Sino que intente algo en tu contra ¿Qué pasa, Santiago? Yo sé que don Ernesto no es un santo Pero que... Sí, pero Ramírez Han pasado muchas cosas Y bueno, yo creo que es mejor Que antes de irme Te ponga al tanto de lo que ha pasado Y en cuanto me enteré Vine a contárselo Porque me imagino que a usted le interesa ¿Sí está bien? Entonces la indiesita está desaparecida Bueno, eso fue lo que dijeron, patrón Se perdió ¿Y Lisa? ¿La viste? Bueno, la doctorcita anda desesperada Porque parece ser que le agarró mucho cariño a la muchachita Y la va a buscar como sea ¿Para dónde la va a buscar? Selva adentro Patrón ¿Usted quiere que yo la acompañe? No, tú no Si alguien me acompañara a Lisa Ese voy a ser yo ¿Usted, patrón? Pero mira, si usted no conoce bien la selva La conozco lo suficiente Como para alejarme bastante del campamento Y bueno, y tener solo de testigo A los árboles ¿Testigos? ¿De qué? De nada, Bonifacio Yo sé lo que digo Quédate quieto Mire, patrón Yo los puedo acompañar No, no, no Tú no vas a ir para ninguna parte Si ella acepta mi ayuda Bueno, ok Tú nos vas a acompañar hasta cierto punto del camino De allí en adelante nosotros vamos a seguir solitos Así que por nada del mundo, Bonifacio Tú vas con nosotros Patrón, disculpa que insista ¿Pero usted está seguro de que eso es lo que quiere hacer? Más que seguro Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Que me llamo Que me llamo Que me llamo